Algunos creen que La Recoleta es uno de los barrios con más estatuas en el mundo. Una de ellas está dedicada al autor del himno nacional argentino, Vicente López y Planes. La obra pertenece al escultor Mateo Alonso. La realizó en 1916. Su emplazamiento definitivo en la esquina de Montevideo y Paraná, dentro de la plaza que lleva el nombre del poeta, ocurrió en 1956. La base del monumento es de mampostería con revestimiento de granito rojo dragón lustrado. Es sencilla y carece de ornamentación. La escultura de Vicente López y Planes está hecha en bronce y alcanza una altura de 2 metros 60. Se lo ve de pie, pero no estático, sino con la actitud del artista que camina de un lado a otro, buscando inspiración. Su expresividad hace imaginar al observador que está escribiendo esa marcha combativa y apasionada que llevó la música de Blas Parera y que fue aprobada el 11 de marzo de 1813 en la Asamblea General Constituyente como nuestra canción patria.